Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Darius, una guía actualizada donde explico todas las habilidades, sus objetos más utilizadas en el meta actual, las runas más utilizadas en el meta actual, los counters del propio campeón, os dio algún que otro consejo, algún que otro combo, es una guía muy completa, así que ya sabéis, para los que queréis ser min Darius y esa mierda, pues a lo mejor nos renta la guía. Deciros, antes de seguir, tenéis mis redes sociales en la descripción, al igual que mi canal de Twitch, podéis recibir un regalo de gratis siguiendo los pasos que tenéis en la descripción, vale, y desde luego suscribiros a mi canal, comentad, dad like de verdad, que se les agradece el corazón, y activad la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo, vale, que mucha gente luego me dice, es que no me avisa tal y es porque a lo mejor no habéis activado la campanita, vale, que sale al lado del botón de suscribirse, así que poco más chicos, vamos a darle. Vale, vamos a ir ahora con las habilidades de Darius, vale, vamos a empezar, bueno, yo lo que suelo decir es, empiezo leyendo las habilidades y luego ya las voy explicando y voy diciendo algún que otro combo, mucha gente se queja de ello, pero yo creo que la gente que busca este tipo de guías es gente que acaba de empezar en el LoL o que no tiene ni puta idea de jugar con Darius, así que yo creo que lo mejor es irlas leyendo y las explicando y decir algún que otro combo. Va a ser empezado con la pasiva hemorragia, cuando Darius golpea a un enemigo con la hoja del hacha, le provoca una rara hemorragia de 30 más 2, cuando entre paréntesis el número sale en naranja, significa que esa va por escala de cuanto más además daño hace la pasiva. De daño físico durante 5 segundos con un máximo de 5 acumulaciones, es tan simple como tú le das 1, ves, una gotita de sangre, 2, 3, 4 y a la quinta, pum, tienes esta mierda, vale, potencia no exigna, mejora de manera significativa su daño de ataque y aplica hemorragia máxima con todos sus ataques. Esto significa que si este enemigo, por ejemplo, el que tengo aquí a la derecha, no tiene ningún tipo de hemorragia, yo ya solo con un básico, ves, ya tiene el máximo. Gracias al máximo que pasa que le hago más daño, le voy haciendo más daño y el tema de la ulti hace evidentemente más daño y si mato con la guillotina, con la R, vuelvo a tener la ulti, que luego os explicaré, vale. Vamos a ir ahora con la Q10, más, tras un momento de preparación, Darius esgrime el hacha, sorreo y golpea todos los enemigos situados en su camino. Los enemigos golpeados por la hoja del hacha reciben un 170 más el AD que tengáis de daño físico, los enemigos golpeados por el mango reciben un 35% de daño sin hemorragia, vale. Lo del mango se refiere a que, veis que la habilidad, vale, es circular y veis que es como dos tipos de círculos, digamos que hasta aquí, justo donde tengo ahora el click, os lo vuelvo a enseñar, veis, hasta ahí más o menos es el mango. A partir de aquí hasta aquí, en plan de aquí a aquí más o menos, es la hoja. ¿Qué pasa? Si yo me acerco a un enemigo y le tiro la Q, veis que salen como dos circulitos, pues si le das solo con el primer circulito es el mango, en cambio si le das con el segundo circulito, esa es la hoja del hacha. Es mejor darle con la hoja del hacha. Por ejemplo, yo estoy contra este enemigo, si yo le tiro la Q y me acerco mucho, en plan mucho mucho, pues no renta tanto, ¿vale? ¿Ves? Si le doy aquí no renta tanto. Por lo que tengo que intentar, si estoy muy cerca y tiro la Q, irme para atrás e intentar darle al menos con el filo del hacha. Vale, es un pequeño consejo. Darío seguro un 15% de la vida que le falte por cada enemigo alcanzado por la hoja. O sea, si es por la hoja. Tienes que dar con la hoja. Si le das con el mango, con el primer circulo, no te curas una mierda. Por ejemplo, yo ahora, si se lo tiro a este me voy a curar, ¿pero por qué? Porque como con la hoja le doy al otro, me curo. ¿Qué pasa? Si con la Q le doy a los dos a la vez, me curo el doble. Parece una tontería, pero se no da un huevo. Y sobre todo con el tema de conquistador. Ya sabéis que conquistador, con el de máximas acumulaciones, te recuperas muchísimo más. Así que imaginaos. De ahí tenemos el siguiente golpe a trozo, ¿vale? Que es la W. El siguiente ataque básico de Darío se inflige 262 de daño físico y ralentiza un objetivo un 90% durante un segundo, cosa que es un huevo. Si golpe a trozo asesina a uno a su objetivo, el campeón recupera su coste de mana y reduce su enfriamiento. Es tan simple como si tú estás farmeando. Imagínate, a ver, para empezar hay un pequeño truquito, ¿vale? Que os voy a decir que es Dar básico W. Lo que hace es cancelar la animación del siguiente. Es cancelar la animación. Ganas unas milésimas de segundo. Tú das un básico y rápidamente lo W, ¿vale? Es como que si tú das un básico y le doy W, ¿veis? Ganas como un básico de más. Así muy rápidamente. Ahí en vez de dar uno, se podría decir que da dos básicos gracias al W. ¿Qué pasa? Que la W también, como cuenta como una especie como de básico, mete la hemorragia. Así que es como, ya de por sí, mira, dos gotitas de la nada. Y que es lo bueno, que si matas un objetivo con este W, te recuperas un mana y recuperas enfriamiento. Cosa que le viene muy bien a Darius, ¿vale? ¿Qué más deciros? Esto se suele usar en línea. Que a lo mejor este minion y este minion tienen muy poca vida. Pues con uno lo matas con un básico y si no te da tiempo con la W, le das al otro rápidamente, ¿vale? Sería algo que así. En plan, te das a este y con la W al otro. ¿Qué pasa? Que he matado al minion este y gracias a la rapidez de la W, mato al otro. Y entonces no pierdo ningún minion. Eso sí, no matéis solo con la W porque, a ver, recuperas mana y tal, pero tampoco puedes estar utilizando la W continuo con los minions, ¿vale? Yo os aconsejo incluso la hita normal y corriente con los básicos. De ahí tenemos la E, atrapar pasiva. Obtiene un 35% de penetración de armadura. ¿Qué hace la penetración de armadura? Ignorar parte de la armadura del enemigo. O sea, si cuanta más armadura tenga, más daño le terminas haciendo. Digamos que esto contra tanques está niquelado, ¿vale? La E está rotísima. Luego la activa tira de todos los enemigos situados frente a Darius y lo ralentiza un 40%. Pensad que la W ralentiza y la E también ralentiza. Lo que hace la E es, tiene este alcance, tú lo tiras y atrae a todos los enemigos que estén dentro de ese conito, ni más ni menos. Un truco, ¿cuál es? Utilizar la E, un básico W. ¿Por qué? Porque tú al tirar la E ralentizas. Tú tiras la E y ahora mismo estás ralentizado, te da tiempo de sobra a dar un básico y tiempo de sobra también. A tirar otro W. Y entonces le vuelves a ralentizar gracias al efecto del W que os comenté antes, ¿vale? De, ves, y ralentiza el objetivo un 90% durante un segundo. Pues gracias entre esto y esto, ralentizas al objetivo un huevo durante dos segundos, ¿vale? Porque con esto ralentizas durante un segundo y con esto también. Así que quieras que no, vas a una tontería a básico W y vuelves a ralentizar. Y entonces utiliza el ralentizado del W para meter una buena Q, para dar con el filo de la hacha, es lo que se suele hacer. Tienes que aprovechar las ralentizaciones del enemigo para dar bien con la Q, porque si el enemigo tiene movimiento máximo, es más difícil dar justo con el filo de la hacha. Porque como veis, tarda un ratillo en sacarlas, como venga tío, dale ya coño. Y a lo mejor, justo cuando la tiras, el objetivo se ha movido, uy, he puesto la vejita. Tiras la Q y a lo mejor el objetivo ya está aquí y no le das con el filo. Por eso es muy importante a lo mejor dar tal básico W y luego ya la Q para asegurar. El enemigo se suele ir hacia atrás, así que más o menos la Q, pues tú te vas moviendo a la hora de tirar la Q, tú te puedes ir moviendo como veis aquí, pues más o menos te posicionas bien y sigues dándole de hostias. Aquí la clave es conseguir el máximo de acumulaciones de hemorragia, ¿vale? Cuanto antes tengo lo de hemorragia, mejor. Y ahora vamos con la ultimate, que es lo importante, que es lo que verdaderamente está muy roto también. Guillotina Noxiana. Daño y salta hacia un campeón enemigo objetivo y la sexta un golpe letal que inflige 300 más el AD que tengáis, dependiendo cuanto más además daño. De daño verdadero. Daño verdadero significa que ignora parte de la armadura y resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Ya seas AP o AD, da igual, ¿vale? Ya tengas resistencia mágica o armadura, haces bastante daño. Guillotina Noxiana inflige un 20% del daño adicional por cada acumulación de hemorragia. O sea, sí, cuantas más hemorragias de la pasión, mejor. O sea, sí, cuando llegas a la quinta, que es el máximo, metes un huevo. Daño máximo 953, esto depende del nivel y todas esas mierdas. Y si Guillotina Noxiana mata al objetivo, Darius puede volver a lanzarla sin costa alguna en los siguientes 20 segundos. En el nivel 3, Guillotina Noxiana se desbloquea, lo que significa que reinicia por completo su enfriamiento al asignar a un campeón enemigo y ya no cuesta más nada, ¿vale? Al nivel 3 significa con los tres puntitos aquí, que veis, ¿vale? Del maximizado, cuando ya tienes la R al máximo. Cosa que está rotísima, sinceramente. Pero bueno, aquí lo importante es, lo que tienes que hacer es, vamos a poner un enemigo aquí, ping. Tú estás contra un enemigo, ¿vale? Le empiezas a dar de hostias, papá, papá, le ven a la Q, no sé qué, la E, Q, en básico W, tal. Tienes el máximo de acumulaciones. Ahora yo tiro la ulti, le voy a meter mucho más daño. ¿Qué pasa? Que si yo tiro la ulti y al tirar la ulti mato al objetivo, puedo volver a tirar la ulti a otro objetivo y tirar la ulti a otro objetivo y tirar la ulti a otro objetivo y tirar la ulti a otro objetivo siempre y cuando mate a ese objetivo. Por ejemplo, ahora mismo, cuando al muñequito este no lo he matado, no debería de poder... Es que el muñequito, la puta que tiene es que no puede morir. El hijo de puta, se queda a uno de vida, ¿ves? No puede morir. Pero si cuando ya le queda poca vida, tiras la ulti, pum, y lo matas, vuelves a tener, para empezar, el máximo de acumulaciones, que se lo pueden meter en 0, con un básico, un simple básico o una simple Q, pum, se lo metes a todo el mundo. Y entonces ahí tiras la ulti y, pum, matas a otro. Que le queda poca vida, pum, matas a otro. ¿Qué pasa? Si tú tiras la ulti y no matas al enemigo, a la mierda la ulti. ¿Vale? Ya no, digamos que se la, vuelve el enfriamiento, es la putada. Pero ¿qué pasa? Que si matas al enemigo con la ulti, tu enfriamiento se restablece. Por lo que os aconsejo eso. Consejo es que, bueno, creo que os dije antes, pero bueno, por si acaso, si tú tienes el máximo de acumulaciones con un enemigo, ya sabes que Darius se vuelve rojo, ¿vale? Y entonces puedes meter las cinco acumulaciones solo con un simple básico, pero también con una simple habilidad. Si yo tiro a la Q, pa, le meto la acumulación a todo el mundo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner aquí un enemigo para que veáis que funciona con la Q. ¿Veis? Ya este tiene el máximo de acumulaciones. Ni más ni menos, no he tenido que ir acumulando las cinco y mierda de esas. Como ya tenía cinco, ¿ves? Ahora con un básico y ahora con la Q a estos, pum, otra vez, todas máximas. Y ya sabéis, ¿vale? Si matéis con la ulti, se restablece la habilidad y puedes volver a tirar la R cuantas veces quieras, siempre y cuando mates al enemigo. No tiene mucho más el campeón, ¿vale? Está el típico combo de utilizar el flash junto con la E, a lo mejor para alcanzar al enemigo ya le pillas, tal, y ya tocas pelotas. Que el enemigo hace flash, pues entonces usas fantasmal y le vas ralentizando, le vas jodiendo, te vas moviendo, se va escapando, le pillas con la E, le vuelves a dar un básico W, le tiras la Q, tal, y cuando le quede poca vida, pum, ulti, a tomar por culo, ¿vale? No tiene mucho más. El flash es utilizar para eso, sobre todo si ves que el enemigo a lo mejor le ha... Si tú pillas al enemigo, le das un básico y le ralentizas, le tiras la Q, tal, tiene máximas acumulaciones, el enemigo hace flash. Pues tú haces flash con él y le vuelves a pillar, otro W, pa, uff, y luego ulti, a tomar por culo el personaje. Ni más ni menos, ¿vale? No tiene mucho más el campeón. Es fácil de usar, yo os aconsejo que lo uséis, si habéis empezado en top, es un campeón que está muy, 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 muy roto en cualquier meta actual. Es un campeón que hace mucho que no lo nerfean, sinceramente. Y, no sé, yo sinceramente es que os aconsejo a Darius 100%, si jugáis en top, es un campeón muy completo. Tiene mucho CC, se cura a sí mismo, tiene una ulti que puede hacer pentakills él solo. Es que cuenta con mucho daño, mucho sustain, tiene de todo, tío. Tiene de todo, y por la build que te pillas, luego te haces tanque y metes un huevo. Es una de Komori, es tanque, y metes tanto, es así, es Darius. Porque Darius es Darius. Y hasta aquí las habilidades. Así es como se la maximiza, la habilidad es a Darius, se la maximiza la Q, DLA y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. La Q al nivel 1, la E al nivel 2 y la W al nivel 3. Vale, luego tenemos el tema de los summoners. Aquí cambia un poco la cosa. Se puede jugar con Flash y Fantasmal, que es lo que se suele hacer, ¿vale? Yo lo que os aconsejo. Porque ya os dije que Darius necesita movilidad. Gracias al Flash y al Fantasmal, es kill casi asegurada. Te aseguras que sea una kill. ¿Qué pasa? Si vas a jugar muy defensivo en la línea, a lo mejor te puede llegar a venir mejor un TP, un teleport. Si ves que vas a estar muy jodido en línea o el jungle enemigo te va a gankear a full y demás. O el enemigo te hace un counter de la hostia. Pues te pillas TP. ¿Por qué? Porque si vas a línea, tiras TP y vuelves a línea en 0, ¿vale? No tienes que ir andando hasta tu línea. Que no puedes pusear o crees que no vas a poder pusear. Pues lo mismo, ¿vale? A lo mejor estás bajo torre, farmeas esa línea rápidamente, esa oleada, vuelves a base, tiras TP rápidamente y mientras estás tirando TP te compras los ítems que necesitas. Mientras es porque se puede hacer tirar el TP y mientras estás teletransportándote vas comprando rápidamente, siempre y cuando estés en base. Y entonces llegas a línea y ya sigues farmeando. Y es como si no hubieras perdido casi ningún minión, como mucho 1 o 2. O ni eso. Y luego ya si quieres jugar un poquito agresivo también está el Flash y el prender, que hay gente que se lo pilla. Pero yo sinceramente prefiero en todo caso Flash y Fantasmal, es lo que yo os aconsejo. Pero para gustos, colores. Vale, chicos, esta es la runa más utilizada en meta actual con Darius, ¿vale? Empezamos con precisión y secundarias, valor, ¿vale? Empezamos con precisión conquistador. ¿Por qué está tan roto? Porque digamos que cuanto más golpes, habilidades o básicos des, más acumulaciones tienes y por ello más fuerza adaptable. ¿Vale? O sea, si más daño haces, ni más ni menos. Se acumula hasta 10 veces. Y que es lo bueno, con el máximo acumulaciones se cura un 15% del daño que inflige a campeones. Cosa que le viene muy bien a Darius, sobre todo por el tema de la Q. Ya sabéis que con la Q te curas, si das a un objetivo o a varios, campeones enemigos evidentemente, y te curas una salvajada. Pues imaginaos si tenéis el máximo conquistador. Como os dije, Darius lo bueno que tiene es que en medio de una pelea aguanta bastante. Incluso con poca vida sigue aguantando bastante, se sigue regenerando con el tema de la Q, sigue tocando las pelotas con el tema W y la ralentizada y demás. Y con la E te pilla, le es más fácil darte con la Q, etc, etc. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al máximo conquistador, a lo mejor tienes poquísima vida, tiras una buena Q y te curas una salvajada. Ni más ni menos, además de que consigues bastante más daño. Cosa que le viene muy bien a la hora de deletear a cualquier personaje con el tema de su ulti. Luego está Triunfo. Los asignazos y existencias restauran vida, la vida que te falta y otorgan minte de oro. Perfecto. Darius, ya sabéis que es lo típico. Darius en medio de una team fight y se pone a dar de hostias. Mata a uno, entonces se regenera la vida, mata a otro, se regenera la vida, mata a otro, se regenera la vida. Y todo sobre todo gracias a la ulti. Es muy fácil. De ahí vamos con la leyenda Tenacidad. Vale, obtienes un 5% de Tenacidad y un 2,5% adicional por acumulación. ¿Qué significa Tenacidad? Pues toda resistencia contra el CC. Tema de aturdimiento, ralentización, etc, etc. Vale, todo lo que te toque las pelotas a la hora de moverte y eso, pues también la ceguera, también los silencios, todas esas mierdas, pues se reducen. Al ser un campeón cuerpo a cuerpo, es una runa que le viene muy bien. De ahí vamos con Golpegracia. Evidentemente, infliges más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Cosa que le viene perfectamente. ¿Por qué? Lo que os he dicho. Cuanto antes liquides al enemigo, mucho mejor y más si es con la ulti. Ya sabéis que la ulti es, más o menos se suele tirar cuando el campeón está por debajo del 40% de vida. Tiene un 30% de vida, 20% de vida, siempre cuando tenga todas sus acumulaciones de la pasiva. Y entonces aprovechas, tiras la ulti y revientas al campeón. Así que Golpegracia, gracias a eso quita bastante más. Y como os dije, como tiene mucho sustain y aguanta mucho Darius, pues esta runa le viene niquelao. Luego en coma secundarias tenemos Demoler y Revestimiento de Huesos. Demoler, vale. Digamos que cargas un poderoso ataque contra una torre a lo largo de 3 segundos. Digamos que salen unas pequeñas esferis, bueno, unos pequeños cristales. Se van rompiendo todos y al romperse los 5 golpeas a la torre y metes un ostión que flipas. Tiene un enfriamiento de 45 segundos. Esto está hecho para el tema de pusear. Darius pusea muy rápido y rompe torres muy rápidamente gracias a Demoler. Aprovechar esta runa bastante. Antes de vaquear, si podéis aprovechar esta runa y al menos dar ese básico tocho a la torre, intentad darlo, ¿vale? Quieras que no, es tiempo que ganas a la hora de pusea línea o de romperla la torre y demás. Luego está Revestimiento de Hueso Badre. Tras de recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas te hacen menos daño. Esto le viene muy bien sobre todo por el tema de Conquistador, para terminar acumulando, bueno, para acumular más rápidamente el tema de las acumulaciones, para conseguir las 10 antes. Y por el hecho de que pues aguantas más, así que mira, cuanto antes lleguéis al máximo de acumulaciones, luego más te curas con Conquistador, así que Revestimiento de Hueso te viene bastante bien para aguantar. Y de ahí velocidad de ataque, evidentemente, fuerza atable, más daño y armadura. Si en el equipo enemigo hay mucho AP, resistencia mágica. Si hay mucho AD, armadura, ni más ni menos. Vale, esta es la build más utilizada con Darius, ¿vale? Estos son los objetos iniciales, evidentemente se empieza con el escudo de Doran para aguantar, ¿vale? Si fueras agresivo, espudo de Doran. Si juegas defensivo, escudo de Doran. De ahí un apote y un guard. Siempre un totem guardean es importantísimo, ¿vale? Aún así, aunque no lo compréis, creo que a los 30 segundos, digamos que el objeto se pilla en plan solo. No hace falta comprarlo, pero bueno, total. No olvidéis nunca guardear, eso evidentemente. Luego, como build entera, tenemos, vamos a ir un poco más rápido. La stabbing ninja está hecha contra AD, ¿vale? Porque bloquea un 12% el daño de ataques básicos. Y da armadura. Esas son las apontas que se suelen usar. Luego, esta fuerza de trinidad, que te da mucha vida, te da velocidad de ataque, te da enfriamiento, velocidad de movimiento, te da de todo. Y encima, como pasivas, te da que cuando das un golpe, pues corre más. Y si matas al enemigo o asistes en esa kill, pues corres aún más durante los segundos. Cosa que le viene muy bien a todo campeón, sobre todo a Darius. Que es mucho de ralentizar, coger al enemigo y demás, pero sigue siendo cuerpo a cuerpo, ¿vale? Todo campeón, cuerpo a cuerpo, la trinidad es casi primordial. Y luego esta hoja encantada, que usas una habilidad y el siguiente ataque básico hace bastante más daño. Y Darius está de continuo tirando Qs, Ws, Es, Qs, Ws, Es y demás. Así que puedes sacar bastante más daño. Darius está calibrado Stereck, te da mucha vida. Y lo bueno de esto es que además de que te da daño, te da un escudo cuando te inflingen muchísimo daño. En plan, a recibir entre 400 y 1800 de daño, según el nivel, en un margen de 5 segundos, recibes un escudo de la hostia. Y cuando ese escudo se activa, aumenta tu tamaño, haces bastante más daño y obtienes 30% de tenacidad. Ya os comenté la runa, lo que hace la tenacidad, ¿vale? Aguante contra la ralentización, inmovilización, silencio, cegra, etc. De ahí veamos con rostra espiritual. Lo bueno de esto es que además de que te da mucha resistencia mágica a la vida, regeneración de bebida y tal, y enfriamiento. Por lo que así tienes las habilidades antes, cosa que viene bastante bien. Esta es la pasiva, aumenta un 30% toda curación recibida. O sea, si con la Q te curas un huevo, con el conquistador y todas sus acumulaciones te curas el triple. Luego que una sola que suporte cura, pues te curas más. Ni más ni menos, ¿vale? Así que rostra espiritual con Darius y gracias al conquistador y a su Q son primordiales. Luego vamos con coraza el muerto. Perfecto, te da vida, armadura. Lo bueno de esto es que cuando tienes el máximo de acumulaciones de la pasiva, corres un huevo. Y cuantas más cargas tienes, el máximo de un son 100, pues al dar un básico hace bastante daño. Digamos que para iniciar está bastante bien. Tú sales de hierbas corriendo a lo bestia, pum, das un básico, encima ralentizas al enemigo y sirve cuerpo a cuerpo, que es el tema de Darius. Y ahí le empiezas a dar de hostia, le pido con la A, le dajo la Q, le hago la W, tal, etc, etc. Eso ya como tú veas. Pero esto está hecho para aguantar bastante. Te da vida y te da armadura, así que perfecto. Y por último tenemos el presagio en Randuin. Te da vida y armadura como el anterior, pero lo bueno es que reduce el daño y recibo de ataques básicos. Luego hasta Cero Frior, si te alcanza un ataque básico, reduces un 15% la velocidad del atacante. Y cuando activas el item, reduces la velocidad de movimientos de todos los enemigos circundantes. O sea, es una onda expansiva que sale de ti. Y la verdad es que es bastante amplia. El presagio en Randuin, como os he dicho, está muy en contra de ADS. Luego como objetos situacionales he puesto la Black Cleaver, evidentemente la Cuchilla Negra. ¿Por qué? Por el hecho de que te da mucha vida, te da daño, te da reducción de enfriamiento y bastante armas. 20 está bien. Y lo bueno es que vas reduciendo la armadura del enemigo. Esto va muy bien sobre todo contra personajes tanques. Cuando te enfrentas contra un tanque, Cuchilla Negra, sí o sí, casi. De canteo. Y luego te da lo de la velocidad de movimiento de la trinidad. Cuando golpeas a un enemigo o asistes y tal, pues corres más. Cosa que le viene muy bien porque Darius es muy estático y corre poco. Luego tenemos un ítem que he puesto aquí que se llamaba Llamada del Verdugo. Es un ítem que se suele comprar y luego ya se termina vendiendo. Pero se suele comprar porque el daño físico inflige heridas graves a los campeones enemigos durante 3 segundos. Cosa que no le viene nada mal gracias al tema de su pasiva. Y para quien no sepa lo que significa heridas graves, significa que toda curación recibida por parte del enemigo se disminuye. Si una solaka cura al campeón al que tú le has golpeado y tiene heridas graves, pues se cura menos. Incluso ese campeón si tiene una habilidad de curarse, se cura menos. Cosa que viene muy bien si te toca un top que se cura mucho. Por ejemplo, ahora mismo que está de moda la solaka top, pues con Llamada del Verdugo la revientas de a más no poder. Y cosas por el estilo. Luego tenemos Macelado. Este objeto me encanta, ¿vale? Es uno de los objetos que me suelo pillar cuando juego con Darius. O sea, hay muchas veces que me lo pillo. Porque da mucha vida, te da daño de ataque un poquito. Pero lo bueno es que los básicos realentizan al enemigo. La velocidad de movimiento del objetivo. No está nada mal este ítem. Yo lo he puesto aquí. Pero sí que es verdad que con la build que os comenté antes está bastante mejor. Y gracias a la trinidad ya tienen bastante velocidad en movimiento. Junto con la coraza del muerto como os dije antes. Así que Macelado tampoco es que lo necesite mucho. Pero bueno, es un ítem muy divertido. Os dejo que lo probéis a ver qué tal. Luego en contra de Ds he puesto Gloria Justiciaria y Maya Espina. Maya Espinas. Bueno, vamos a empezar con la primera. Que es Gloria Justiciaria. Que lo bueno de esto es que te da mucha vida. Te da mucha armadura, regeneración, reducción de enfriamiento y demás. Y cuando la activas corres una salvajada. Otra por 75% de velocidad de movimiento al moverse hacia unidades o torres enemigos durante 4 segundos. Es la hostia para a la hora de iniciar teamfight. O a la hora de coger a alguien. Que se te japa. Tiras esto. Salas corriendo y le pillas y ya está. Ni más ni menos. Luego está Cota Maya Espinas. O Cota Espinas. Que lo bueno de este ítem. Es que te da mucha vida. Te da armadura. Y encima cuando te dan básicos le devuelves parte de ese daño. Y encima cuando te atacan le reducen la velocidad de ataque. Este ítem me es perfecto contra ADCs. Twitch Jungla. Queen Top. Una Kid Limbo. Por ejemplo. Pues perfecto. Maya Espinas. Sí o sí. Y luego vamos con los APs. Evidentemente. Morta de Mercurio. Tres resistencia mágica. Y Tenacidad. Que ya os comenté lo que hacía. Esto está hecho contra personajes de poder de habilidad. Y luego Yelma de Tablet. Te da mucha vida. Mucha resistencia mágica. Viene a ser lo mismo. Vale. Reducción de enfriamiento. Regeneración de vida. Y lo bueno de esto es la pasiva. Tras recibir daño mágico de un hechizo o efecto. Reduce el daño mágico siguiente recibido de ese mismo hechizo o efecto. Un mito por ciento durante cuatro segundos. Para que no entiendan muy bien qué es lo que significa exactamente esto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El de Sindra. Una ulti de Sindra. El Sindra te tira su ulti. Van varias bolitas hacia ti. Cada bola te hace mucho daño. Pues digamos que al darte la primera bola te hace todo el daño. Y las demás bolas te hacen bastante menos daño. Vale. Ni más ni menos. Tampoco tiene mucha explicación. Es fácil de entender. Pero bueno. Aún así. Estos son los objetos más utilizados en meta actual. En el orden correcto. Pero ya sabéis. Como siempre os digo. Si tenéis alguna otra variante. Algún otro item que se me haya olvidado. Similar. Déjamelo en los comentarios. Luego tenemos aquí counter. Vale. Del propio campeón. Son campeones que van bien contra él. Y mal contra él. Os pongo tanto de una como de otra. Vale. Y os pongo en todas las líneas. Porque yo creo que es información bastante importante. No solo saber contra quién va bien y quién va mal en su línea. Sino en todas las líneas en general. Porque a la hora de terminar la fase de líneas. Te puedes enfrentar al ADC. Al support. Al mid. Al jungla. O al top. O etc. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Espero que hayáis aprendido algo. Que deciros chicos. Lo de siempre. En la descripción tenéis mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Los pasos a seguir. Si queréis un regalo de gratis. Y deciros que agradezco de corazón. Los likes. Los comentarios. Dejadme en los comentarios. Que guías o que campeones. Que queréis que se iba trayendo. Y en serio. Desde luego activar la campanita. Vale. Para recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo. O algún directo. Vale. Porque mucha gente luego se queja. De que es que no me ha llegado. La notificación. No sabía que había subido. X vídeo. Joder. No sé qué. Por eso mismo. Vale. Porque a lo mejor no habéis activado la campanita. La campanita está al lado del botón de suscribirse. Así que la activáis. Y ya está. Y poco más que decir chicos. Y hasta el siguiente.